Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 30 de marzo y la iglesia recuerda a San Leonardo Murialdo Educador Leonardo significa fuerte como un león San Leonardo nació en Turín, Italia, el 26 de octubre de 1826 En esa misma ciudad vivieron y trabajaron en el siglo pasado siete santos San Benito Cotolengo, San José Cafaso, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, San José Alamano San Luis Orione y Nuestro Santo A los ocho años quedó huérfano de padre En el colegio tuvo que sufrir mucho a causa de varios compañeros que veían Con malos ojos que él se dedicara a la piedad Y que no participara en sus malas conversaciones Pero estas persecuciones lo hicieron más fuerte Entró al seminario y en los días más festivos se iba al oratorio de San Luis de Turín A colaborarle a San Juan Bosco en la educación de los niños más pobres y abandonados El sacerdote se fue al famoso seminario de San Sulpicio en París A especializarse en teología y moral A quienes le decían que siendo él de familia acomodada Podría dedicarse a labores menos penosas y desgastadoras Le respondía No me hice sacerdote para pasarla bien y descansando Sino para trabajar y desgastarme por las almas Cuando las deudas de su colegio de artesanitos había llegado a un grado monstruoso y peligroso Y todos le aconsejaban de cerrar aquella obra Llegó una mamá con dos niños huérfanos De padre y en situación de extrema pobreza Y Leonardo los recibió gratuitamente Aumentando así el número de los que tenían que ser alimentados En casa asediada por las deudas Pero Dios le premió a este santo el atrevimiento Y le inspiró al conde de Guarenet Que le dejara al santo su herencia Y así se pagaron las deudas Y se puso a seguir atendiendo a los pobres huérfanos San Leonardo se dedicó con todas sus fuerzas a colaborar En las organizaciones grandes Congresos de líderes Bibliotecas católicas Organizó también una obra llamada Catecismo de las Tardes Leonardo fue el que promovió la fundación Del primer diario católico Obrero en Italia Y esa publicación todavía existe con el nombre de la voz del pueblo El 19 de marzo de 1873 Fundó a los Josefinos Y les puso este lema Callemos y obremos Su lema desde niño estudiante del colegio Y después por toda su vida Tuvo siempre la intención Quiero santificarme y santificar a los demás En su libreta de apuntes dejó escrito en los medios Para lograr obtener la santidad Llenar mis días de muchas y pequeñas oraciones Aprovechar mis males y enfermedades Hasta mis faltas y equivocaciones para humillarme Más y pagarle a Dios Mis pecados Con esos sufrimientos Como penitencia ofrecer a Dios Hacer con la mayor diligencia Mis trabajos de cada día Y tratar de recibir A todos con la mayor bondad posible Atender a todo el que venga Con la más exquisita amabilidad San Leonardo cultivó Y propagó Tres grandes devociones El sagrado corazón de Jesús Honrándolo especialmente en la Santa Hostia La Santísima Virgen Inmaculada Y San José Estas devociones le hicieron mucho bien San Leonardo Murialdo Alcánzanos de Dios Un gran amor por Jesús En la Eucaristía Y por María Inmaculada y San José Bendice a los que trabajan Para los niños Quítico Y San José Y San José Gracias.